Ángel, estamos en zona bancaria, calle 24 de septiembre, Banco de Santiago del Estero. Acá hay dos entidades, 24 de septiembre y ya esquina con Salta y Jujuy, porque ahí cambia justamente de nombre esta arteria. Bueno, y ustedes ven la cantidad de gente que hay, y ya han podido pasar a, sobre todo jubilados y pensionados, ¿no? Que son los que se acercan a cobrar en estas entidades. Han podido pasar, les han puesto unas sillas en una especie de galería, lindante con el ingreso, 8 y media de la mañana abren los bancos. Por ahora estamos viendo mucha gente, en realidad creo que todos los que se predisponen a ingresar al banco con el barbijo y respetando el distanciamiento en algunos casos. Pero todos con el barbijo, ¿por qué? Porque este es exclusivo. Se necesita el barbijo para entrar al banco, si no, no ingresan. Sin embargo, algunos transegúntes que vemos pasar no utilizan el barbijo, Ariel. Estamos viendo un muchacho que viene sin el barbijo. Hay personal policial del banco, sin embargo, desde la policía nos acaban de informar que 8 y media va a comenzar otra vez a funcionar los operativos policiales en las entidades bancarias, en la zona bancaria. Tal cual fue cuando inició la pandemia, que teníamos una gran cantidad de efectivos policiales en la zona bancaria, cuidando incluso hasta con el corte de calle. No nos han confirmado, sí, vuelven a cortar las calles de la zona bancaria, pero sí otra vez los operativos policiales vuelven a la zona bancaria para hacer respetar el protocolo, para hacer respetar el distanciamiento social, el uso de barbijo y demás por toda esta cuestión que está ocurriendo en Tucumán con el brote del coronavirus y que ha comenzado a dispersarse por conglomerados en otras ciudades, Famaillán, Tafi Viejo, en las Talitas, en la Asteña misma, en fin. Así que comienzan las precauciones y los controles policiales nuevamente en las entidades bancarias a partir de las 8 y media de la mañana. Ángel.